Ustedes saben que la gente de Brisa del Plata organiza un año más su clásico moto de encuentro. No te digo que hemos ido a los 7 porque esta es la séptima edición, pero hemos ido a la gran mayoría. Y este calorcito no nos va a medretar. ¿Estás para esa, Indio? ¡Vamos para ahí! Sí, a cumplirle a la gente. ¡Motero, motero! Tienes que estar con Motero. Vení Gato, porque ya veo que me estás mirando con cara de... ...que me trajiste engañado. No, no te traje engañado ni a vos, Gato, ni a todos ustedes. Estoy ingresando a un encuentro de motos. Sí, a un encuentro motokeril, pero hay un partidito de bocha. ¿Qué pasa? ¿No se puede jugar a la bocha en un encuentro de motos? No, se puede. ¿Cómo no se va a poder? ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo bien? Todo bien. Impecable. Qué lindo color de casaca. Sí. La arenisca. La arenisca de Colonia. La arenisca de Colonia es el club. Exacto. Club de pesca social y deportivo. Exactamente. ¿Se llama para la pesca? ¿Se llama para la social? ¿Una cancha de bocha? ¿O para los deportivos? Y como viene el auto, no puedo tomar alcohol. ¿Usted entonces de motos no...? No, no, no. ¿Motos nada? De motos no. ¿Usted nunca una moto? Yo vine del auto. Una 110. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces tiene. Tiene motos también. Sí, sí. Hablando de motos y libertad. ¿En qué momento de su vida usted se siente más libre? ¿O estoy solo? ¿Cuándo estoy solo? Qué palazo para la vecina. No es un palo, pero claro, uno se siente más libre cuando está solo. ¿No? ¿O no? Tú sabes, cada uno siente la libertad por donde le... Pienso yo que sí. O sea... Ahí, en esos momentos, usted se siente... No, nosotros, ojo, los dos salimos mucho. O sea, gustó salir juntos. Claro, 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 claro. Pero usted se siente libre, libre, digamos, cuando... Solo. O sea... Usted se lo dijo. Ahora no me pegue la marcha atrás. Ya te metiste en el barro. Ahora si no almorzás y no cenás. Ahora patino. Estás patinando en la 4x4 y te estás patinando fuerte. Si querés volvemos todos para atrás. Dígame, hablando de motos y libertades. ¿En qué momento usted se siente más libre? Cuando voy con mi señora. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Acá estamos con el nieto. No, con el nieto. ¿Cómo andan, nieto? ¿Todo bien, Capitán? Me alegro muchísimo. ¿Qué llave parecida a la del auto tiene de su moto? Sí, igual a la de la cualita. ¿Se vino al encuentro de motos? Encuentro, encuentro, encuentro motos. Sí, encuentro. ¿Encuentro en auto? Encuentro en auto. Tengo el... Ah, el querubín. Sí. Si no, es muy chico. Claro. Dígame, caballero. Sí, dígame. Hablando de motos. Sí. Y hablando de libertad. Sí. ¿En qué momento usted, en qué momento de su vida cotidiana o en qué momento de su vida, usted se siente más libre? Cuando no vengo a la patrona. No, de nuevo. Sí. Todos en la misma, ¿eh? Sí. Es eso. Cuando te liberan de la tóxica. Cuando te liberan. Cuando te liberan de la tóxica. Esa es la palabra. Lo de pesca social y deportivo. ¿Usted está más para pesca, para lo social o para lo deportivo? No. Yo, en realidad, estoy para lo deportivo. Para lo deportivo. Pero si sale algo para pescar, se pesca. Se pesca. Igual la pesca es un deporte, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se la considera...? No, pero yo pesco otra vez. Otro tipo de pesca. Usted tiene otra... Practica otro tipo de pesca. Exactamente. ¿Y cómo le están yendo ahí? Espectacular. Igual a veces se usa trasmayo, medio mundo, todo eso. Esa pesca que usted practica. Sí, sí, sí. Ahí uno entra al lugar. Y se pesca de todo. Tira la red, digamos. Y que salga lo que Dios quiera. Que llegue, hasta vieja el agua. Le voy a preguntar, y ya teniendo en cuenta que usted me dijo que practica este tipo de pesca. ¿Qué es lo mejor para arrimar el boching? ¿Lo mejor? Sí. La concentración. La concentración. Y bueno, después tener noción de la distancia donde está el chico al cual hay que arrimarle la bocha. ¿Noción? ¿Distancia? Sí, distancia. Y concentración. Y concentración. Sin duda. Usted dice que con eso, es un éxito la pesca con trasmayo esa que tiene usted para arrimar el bochín. Sí, pero sin ningún lugar a dudas. Ya mezclamos dos deportes en uno. Pesca social y deportiva. Sí. Estoy viendo el logo. Es Pinocho. Es Pinocho. Es Pinocho. Está mintiendo fuerte porque tiene un naso. Dice lo que somos nosotros. No es un equipo de mentirosos. No, no, no. Mentira. O sea... Solamente cuando jugamos al truco y a veces. La arenica, claro, porque no siempre es bueno mentir en el truco. No, no. Pero tiene los... Y en la pesca esa que usted, atando todos los temas. Sí. Y en la pesca esa que usted practica habitualmente, que tiene el trasmayo ahí, que salga lo que salga. Eh... Se usa la mentira, la mentirita piadosa. Y se puede usar. Se puede usar. Sí. Para conquistar, ¿no? Para la conquista. Estamos hablando de eso. Pero tampoco no es mucho buena, ¿eh? Muy bueno o mentir mucho. No, no. Eso siempre, ¿no? No, no, sin duda. Eso nunca, mejor dicho. No. Eso no mentir nunca. Pero una mentirita piadosa. No, no, no. Pero eso pasa, sí. No es pecado, no. No es pecado, no. No es pecado, no. No es pecado, no. ¿Te bañas todos los días? Sí, claro. ¿Para que se baña tres veces por semana? Sí, una vez por mes. Ahí ya no es esa. Ahí ya pasa. Ahí ya pasa a ser una mentira grande. Bueno, acá tenemos el primer motero de la mañana. Vamos, vamos. Disculpenme que no la saludé, señorita. Una mala educación de mi parte. Mira. Está en novito. Hay que entrenar. Está brillando. ¡Sí! Está brillando esa aliancita. Entonces tenés que... Hace poco que lo casotearon. Sí, hace poco. Al fin, ¿no? Fue mutuamente. Al fin. Fue una especie de... Pero por lo bueno anda en moto, re compañera. Ya con eso usted está. ¿Es fundamental para el motero que su pareja maneje moto y a su vez para la motera es fundamental que el compañero maneje moto? Sí. ¿Es básico y fundamental? Es básico y fundamental. Es bueno por lo menos. Suma muchísimo. En el caso de la gente que anda en moto, suma mucho el tema de que el otro anda en moto. Claro. Por el estilo de vida nuestro. O sea, nosotros estábamos anoche. Somos de Maldonado. Estábamos anoche, no. Antes de noche. Y digo, no íbamos a venir. Digo, vamos al encuentro. Y si ahora no. Y si que son las once de la noche. ¿Por qué no? Ya cambié. Si quería salir. Cambié el aceite y me dejaron salir de mañana. Pero está bien. Una mujer responsable. ¿Le tiene razón? Que durmiera un rato por lo menos antes de salir. Tiene toda la razón del mundo lo que diga. Yo quería dormir. Guiño, guiño. Se quería dormir por un rato. Dígame, caballero. Dígame. Piense la respuesta primero porque su matrimonio es flamante. Segundo. Porque después le voy a preguntar a ella. Bien. Así que la revancha puede ser dolorosísima. Teniendo en cuenta que estamos en un ambiente de motos. Sí. Y la moto es sinónimo de libertad. Totalmente. ¿En qué momento usted se siente libre? Y no me puede decir en la ruta porque es obvio. Claro. En la vida cotidiana. Digo, ¿en qué momento usted se siente libre? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Me encanta cuando le dicen que pongan esta parte. Es un señor malo. Mirá, ella no fuma. Por ejemplo, yo fumo, ¿no? Vengo manejando en moto. Le digo, prendemos un cigarro. Me prende un cigarro. No tengo que parar. O sea, ¿dónde va a encontrar una cosa de estas? Muy enamorado. Me encanta porque estás muy enamorado. Sí, la verdad que sí. Estás muy enamorado. Y cuando uno encuentra el amor es libre. Es libre. ¿No? Eso es libertad. Te tengo que levantar el centro para que la va a cabecear. Sí. No, eso es libertad. Soy buen cabeceador. Sí, ya ves. A mí el declarante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpeme con su permiso. Voy a hacer uso de... Increíble cómo han cambiado las cosas, ¿no? Antes era el agua que no se le negaba a nadie. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando uno nos decía, che, un vaso de agua no se le nega a nadie, ¿no? Ahora es un chorrito de col en gel. No, voy a empezar a cobrar ropas. Ahí está. Ah, ya te gustó. Me aron, inteligencia. Discúlpeme, señora. Sí. ¿En calidad de qué se encuentra usted hoy aquí? Acompañando el grupo de Zacachispas. ¿El club se llama Zacachispas? Sí. Lindo nombre. Sí, el club Zacachispas. Lindo nombre. Me gusta para... Ah, es la camiseta naranja esta. Está lateral. Muy linda, ¿eh? ¿Se parece a la camiseta de Sudamérica? La inclusión atlética. Sí. Tengo un amigo que está llorando ahora. Conmigo. Le mandamos un abrazo grande a mi amigo Gustavo Rojo. Amigo y compañero. Sí, es un... Hinchas de Sudamérica. ¿Qué va a ser? Sí, está bien. ¿Qué va a ser? Lo felicito entonces. No, no lo felicite que se fueron a la vez este año. No importa. Hay que acompañar igual a él. Ah, eso sí. Hay que acompañar, hay que acompañar. Eso sin duda. Dígame, estábamos consultando aquí a la gente acerca de los momentos en los que se sienten libres. Yo soy siempre libre, ella. Soy libre. Bueno, eso ya es otra cosa. No pasemos chivo. No pasemos chivo. Ya está registrada esa marca. Desde que soy libre, tengo mis hijos grandes. Ella está jubilada y ahora me dedico un poco a acompañar a los jóvenes. Qué divino. ¿Usted hace todos los minutos del día lo que se le viene en gana? No, trato. Trata. O sea, come cuando tiene ganas, duerma cuando tiene ganas. Estás jubilada. Estás jubilada. ¿Eh? Estás jubilada, por eso. Usted es libre. Ya trabajé, ya. Ya tengo nietos, bisnietos. Ella es una mujer que ha cumplido con la nación. Libre. Gracias. Libre como un viento. ¿Cómo le va? Anda bien usted. Yo soy libre. Como el mar. Qué linda canción esa, eh. Linda canción. Está tomando pomelo con hielo. Pomelo con hielo. Un pomelito suave con hielo para arrancar la mañana. Date cuenta que venimos de Carmero, ¿sabes los kilómetros que hicimos? Vino una C, bárbara. Pero tampoco vinimos de tan lejos, teniendo en cuenta que estamos adentrados ya en el departamento de Colonia. Bueno, pero... Tampoco es que vinimos de la otra punta del Uruguay. Bueno, pero viste. ¿En qué vino? ¿Moto? En auto. Vino en auto. ¿Manejó usted? No, con el señor allá. Entonces, ¿de qué está cansado? Es de venir sentado. De venir sentado. Estamos preguntando aquí a los presentes, ¿en qué momento de su vida usted se siente libre? En este momento porque estoy separado. Hace años, ahí soy libre. ¿Cuánto hace que se separó? Uh, hace años. ¿Sabes que hace años que es libre? Sí, es libre como el viento. Y no, como el viento. Claro, es libre como el sol. Cuando amanece, yo soy libre. ¿Y no lo volvieron a enganchar? Han querido, pero no. No, ya no te agarran más. No, no, no. El buey solo viense el hambre, dice el refrán. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y usted se lame bien solo? Y a veces. ¿Qué tal, cómo le va? Pero muy bien, un gusto. Me alegro muchísimo. Un gusto para mí también. Bochas, Uruguay. Brisas. Brisas. Del Uruguay. Brisas del Uruguay, Bochas Club. Exactamente. De Carmelo. Exacto, de Carmelo. La única ciudad fundada por Ortigas es Carmelo. ¿Sabías eso? Hoy primicia. Primicia para los otros. Primicia exclusiva. Primicia exclusiva. Primicia exclusiva. Lo dijo el señor. La única ciudad fundada por Carmelo. No, por Ortigas. Por Ortigas es Carmelo. Es como un teleo. Qué teleo. Claro, es una cocarda que yo andaría con una remera todo el día. Soy de Carmelo y la única ciudad fundada por Ortigas. Perdón, gato. Perdón, gato. Ese es el mariscali que está acá. No puede ser Alberto Kessman. Es decir, de costado ahí. ¿De costado? Caballero. ¿Cómo le va? Caballero. ¿Cómo le va? Este... ¿Sabes que de perfil? No de frente. De frente no. No tanto. Pero de perfil. Así como caminando para allá. Igualito Alberto Kessman. ¿Por qué me atira? Le aseguro que... No, no. No reniegue. No lo estoy comparando. No lo estoy comparando con el bigote. Acá el amigo. Lo estoy comparando con Alberto Kessman. Comparando no. Diciéndole que tiene una similitud en lo... Pero solo en el perfil. Puede robarla con eso. Si quiere pedir un té con hielo. Puede atar un partido, pedir un té con hielo. Si lo ven de perfil, compran. Comen de la mano. Bueno, vení gato. Porque no debemos olvidar a qué vinimos aquí nosotros. Vinimos a un encuentro de moteros. Y acá están los moteros. ¿De dónde estaban? Libre. Como el ave que escapó de su prisión. Y puede al fin volar. Como que vuela yo soy libre. Como el mar libre. Como el pájaro que escapó de su prisión. Y bueno, hay que improvisar. No, no, no. Está bien. Es la versión de él. Teniendo en cuenta la hora, el momento. El tipo la está remando a cara de perro. Metió ahí. Se mamó con esto. Se mamó con un jugo de naranja. ¿Jugo? No, le agradezco. Le agradezco porque pensé que está pegando. Yo para cantar, Rafa, soy música. Me gusta el metal, el rock and roll. Lindo. ¿Quieres cantar alguna? ¿Eh? ¿Quieres cantar alguna? No sé. No te voy a exagerar. No seas así tampoco. Dale un bar de vino, eh. Acá está hasta el 5-10. Hasta para no pasar un vacío. ¿Qué querés? Le van a echar de los abutres, eh. ¡Salí, hermano! Pará, pará, pará. Pero primero un aplauso. Y te digo que para andar en el metal andás bastante bien. El primer rock and roll que se inventó fueron los Beatles, 1960. Después estaba Jimmy Henry, que se fue a... ¿Quién? Jimmy Henry, uno de los mejores... Yo conocí a Hendrix. Bueno. Está bien. Y está, pero se fue a la ciudad de Londres. A... 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 TV Ray Bogan también. Pero conoció a Pink Floyd en 1968. Que Pink Floyd estaba grabando un disco, pero Miller lo conoció. Está para Martini Pregunta, gato. Está para Martini Pregunta. Si hacemos de vuelta a Martini Pregunta, lo llevamos. Pero a ver, el utilero era el Emmy, el de Motorhead. No, hombre. El Manager Day era el vocalista de los Ánimas, de la Casa del Sol Naciente, de 1964. Espectacular, ¿no? Ya que usted es un espíritu libre, lleno de rock and roll. Heavy metal. Heavy metal, ¿no? La libertad. Qué lindo. ¿Va a ir a ver a Metallica ahora a Buenos Aires? Ojalá. Mirá, yo creo que voy a poner un faltazo en el laburo que me duele la espalda y ahí. Me duele la espalda. Ya le vamos avisando al jefe personal. ¿Cuándo? En abril, ¿no? Señoras y señores, para que después no digan que este programa no deja nada, que no es un programa ecléctico, le diría yo. Y miren el término que estoy utilizando. Arrancamos hace 15 minutos con un partido de bocha ahí atrás y terminamos acá un libro abierto, una agenda abierta del rock and roll y están todos invitados. Con el gato y el amigo nos vamos en abril a ver a Metallica Buenos Aires. Y al señor le va a doler la espalda. Yo todavía no definí qué dolor voy a tener. Sosur a mi moto, nunca he conocido, abótamelo. Gracias por ver el video.